Hoy es 7 de enero de 2023, y envío saludos alrededor del mundo. La Biblia es así dice el Señor de principio a fin. En cada dispensación del tiempo, la Palabra solo vino a un hombre, a un profeta vindicado. Es lo mismo hoy en día, como fue dicho por Jesús mismo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Estoy contento de proclamar que todos los sermones del hermano William Marion Brannan son así dice el Señor, y son mi absoluto. Dios no necesita a ningún hombre o grupo de hombres para explicar o interpretar las palabras de sus profetas. Ahora, aquí tenemos una carta de un verdadero creyente del mensaje del tiempo del fin, que arde por el Señor, nuestro hermano Joseph Brannan. Amados Cateadores, hay un pozo artesiano de revelación que está borboteando en nuestro interior como nunca antes. Hemos escuchado este mensaje toda nuestra vida, y siempre hemos creído toda palabra, pero ahora se ha manifestado en nosotros como nunca antes. Ahora es el tiempo, ahora es la sazón, en que nos alimentamos de las cosas secretas de Dios, las cuales están escondidas para el mundo. Aquello de lo que la gente se ríe, aquello de lo que la gente se ríe, es aquello por lo que oramos. Lo que la gente llama locura, lo llamamos grandioso. Dios nos ha revelado que solo hay un camino provisto para ser su novia, presionar play, cita. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos alimento escondido, alimento espiritual, porque estamos viviendo de la bondad y misericordia de la revelación de Jesucristo en estos últimos días, vindicándose, Él mismo entre su pueblo. El hermano Joseph continúa. Con cada mensaje que la novia escucha, Él nos confirma que esta es su voluntad perfecta. No es lo que nosotros pensamos que Él dice, ni es lo que nosotros pensamos que significa. Es exactamente lo que Él está diciendo, y los otros sencillamente no lo pueden ver. Están cegados. Dios lo ha escondido. Ellos lo miran directamente, pero no lo ven. Para nosotros, es todo lo que vemos. Al reunirnos cada semana, anhelamos escuchar lo que Él va a decirnos y revelarnos. Este domingo, Él no nos va a dar algunas pequeñas pepitas escondidas. Él va a darnos la beta madre y va a hacer explotar una y otra vez para asegurarse de que lo captemos. Cita. El profeta había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento o de cualquier edad, estaban tanto tiempo en la presencia de Dios, hasta que llegaban a ser la palabra. Su mensaje viene siendo la palabra misma. Y recuerden, Él dijo, así dice el Señor. Cita. Hallamos que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado de Dios, con el verdadero, así dice el Señor, el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Cita. Entonces, cuando viene un hombre con así dice el Señor, él y el mensaje son uno. Cita. Los cielos lo declaran. La Biblia lo declara. El mensaje lo declara. Todos igual. Cita. El profeta, la palabra, el mensaje, el mensajero, el mensaje y mensaje eran lo mismo. Cita. Cualquier hombre y su mensaje son uno. El hermano Joseph continúa. Hablar de una mina de oro. Si usted tiene algo de revelación, creo que Él lo deja muy claro. El mensaje y el mensajero son lo mismo. Estarán escuchando ustedes lo que Él dijo, lo mismo. Entonces, ministros, ustedes no pueden separar al mensajero del mensaje. Usted debe colocar al mensajero en su iglesia junto con el mensaje que Él trajo. O usted no está aceptando todo el mensaje. Usted no es novia. Cita. O de nuevo, esto hace al mensaje y al mensajero como uno. El alimento espiritual está listo y está en sazón ahora. El hermano Joseph continúa. Para nosotros, los que creemos la hora de Dios en la que estamos viviendo, al mensajero que Él envió, a toda palabra que Él habló, estas cosas son alimento escondido. Cuánto amamos este mensaje. Y solo cuando usted piensa, ¿cómo puede haber más? Él coloca una piedra de corona sobre ello, al decirnos, ¿quiénes somos ahora? Cita. ¿No pueden ustedes ver la autoridad del Dios viviente en la iglesia viviente? La novia. Los enfermos son sanados. Los muertos son resucitados. Los paralíticos caminan. Los ciegos ven. El evangelio sale en su poder. Porque el mensaje y el mensajero son el mismo. La palabra está en la iglesia, en la persona. El hermano Joseph continúa. Esa palabra en nosotros. Nosotros somos el mensaje. Tenemos la autoridad. Este mensaje y nosotros somos uno. Hablar de borbotear una y otra y otra vez. Cita. La novia es parte del esposo. La iglesia es igual que Cristo. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. El hermano Joseph continúa. Somos parte del esposo. Somos igual que Cristo. Somos igual que Cristo. 0718-E. 0718-E. Usted está invitado a unirse con nosotros. Si no puede, presione play a cualquier hora, con cualquier mensaje, en cualquier lugar, y escuche al mensajero de Dios traerle el mensaje de Dios. El hermano Joseph Brannan. Joseph Brannan. Cita. Así también hoy, el pan de vida que los hijos comen sigue el mensaje de Dios para sostenerlos durante el tiempo de la sequía. Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Amos, capítulo 3, versículo 7. Joel, capítulo 2, versículo 28. Malaquías, capítulo 4, versículo 4. Lucas, capítulo 17, versículo 30. Y San Juan, capítulo 14, versículo 12. Esto concluye la carta del hermano Joseph Brannan, del Tabernáculo Brannan. Pueden visitar las siguientes páginas web. www.brannantabernacle.org y www.svpequeñafellowship.info Y hasta la próxima. Dios les bendiga y shalom. And shalom. And shalom.